La Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Agüímez, con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Agüímez y el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria, organiza un curso de bajo eléctrico dirigido a estudiantes con conocimientos básicos que deseen aprender nuevos recursos. El curso de bajo eléctrico se desarrolla los jueves 12, 19 y 26 de abril y estará impartido por el músico Carlos Mompeó, profesor y jefe del Departamento de Música Moderna del Conservatorio Profesional de Las Palmas de Gran Canaria. Este curso persigue fomentar el desarrollo de competencias que permitan al estudiante alcanzar la necesaria destreza instrumental en el conocimiento de los nuevos códigos relacionados con las músicas modernas, así como la capacidad para desarrollar improvisaciones jazzísticas en el lenguaje musical más actual. Las personas interesadas deben tener instrumento propio, el curso es gratuito y las plazas son limitadas. Para más información pueden dirigirse a la sede de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Agüímez ubicada en la calle El Moral número 6 en el casco histórico de Agüímez o llamar al número de teléfono 928 78 91 95.